...en la alimentación del Metro Plus. En vez de ser una buena noticia, la construcción de un megacolegio genera polémica en Urabá. Los docentes de la zona no se ponen de acuerdo. La construcción de un megacolegio en el corregimiento del 3 de Turbo, uno de los cinco que se construye en el país, y el único de su tipo en el departamento, ha generado una gran preocupación en la comunidad educativa de las instituciones públicas de esta localidad. Se vería en nuestro orden jurídico como un tráfico de influencia a favor de otro establecimiento y sería un abuso de poder. Directivos y docentes de la institución no se explican el porqué de esta mega obra en un corregimiento con tan poca población estudiantil. Porque no concebimos cómo un municipio que está en una ley de quiebra va a dirigir todos sus recursos para favorecer a un sector privado. La recién nombrada alcaldesa de Turbo se comprometió a estudiar el caso para no perjudicar a docentes y estudiantes de estas instituciones que aquí funcionan. De ese colegio es población desplazada, son niños desplazados. La obra en construcción que vemos al fondo y que es la piedra de la discordia en esta problemática, tendrá una capacidad de más de 1.400 alumnos, población estudiantil con la que no cuenta este corregimiento, pues la poca que hay viene siendo atendida por las instituciones públicas que aquí funcionan. Desde el corregimiento del tren, municipio de Turbo, Raúl Pérez. Entre la Antioquia Noticias, la región se siente.